¿Qué es el contrato? No, o sea, creo que lo hizo Cerroya Legal, o sea, algo así, me dijeron, pero yo creo que por ahí esos tipos de contratos, me parece a mí, tendría que consultar con alguien que más o menos sepa de transporte. Es complicado para nosotros, fíjate vos que desde que arrancó la pandemia estamos sin trabajo, ya va más de un año y medio, y teníamos la esperanza porque nosotros habíamos hablado con Suferino, ellos nos iban a tomar a nosotros, y bueno, llegás y te encontramos con la noticia, es que otra vez a arrancar de nuevo y hay que ver ahora qué empresa se va a presentar en el ofrecimiento público este, y bueno, lo único que nosotros esperamos y creemos, según dijo el intendente, que la empresa se haga cargo de la gente que estaba anteriormente, porque de qué te sirve a vos tomar a alguien que no sabe, que nunca trabajó, tenés que enseñar el recorrido, tenés que, hay muchas cosas que una persona nueva, que como cuando yo arranqué, tenés que aprender, viste, el trato con el pasajero, que son varias cosas, está bien, manejar, maneja cualquiera, te digo, no es tan difícil, es un trabajo con cualquier otro, pero bueno, tenés que, es algo que se va, con el tiempo se va ganando la experiencia, con cual trabajo, viste. Yo creo que, ocho más o menos nueve, con Transporte Cebedo y la empresa de Perazos que tenía dos, tres, dos choferes y un mecánico y lavador tenían. Sí, ese es el otro tema, que nosotros nos habían planteado también la gente de Ceferino, si no se apuraba el tema del contrato, se iban a caer los subsidios y después iba a ser más complicado gestionar el subsidio. A mí me dijeron, Ceferino, el tema del subsidio no era tan difícil, a mí me dijeron puntualmente, el subsidio en un día vos lo gestionás, me dijeron. No es tan burocrático, será que ellos quizás allá tienen más contacto, gestionarán más, no sé cuál es el problema. Como yo le dije a los concejales el otro día, fíjense ustedes que acá el transporte paró en marzo, cuando arrancó la pandemia, el 19 de marzo nosotros trabajamos en el colectivo, hasta el día de hoy no hubo más transporte. En el resto de las ciudades de la provincia hubo transporte. Si bien estuvo parado, no despidieron a nadie, los choferes se iban cobrando, aunque por ahí cobraban en cuota, pero cobraban. Y hoy en día tienen transporte público y están las mismas empresas que estaban. Está el 22, está Ceferino de Madrid y estaba Rawson, que hace Rawson y Trelew. Y está Bahía, que bueno, ahora se... Bahía terminó quebrando, creo, bueno, creo que agarraba a Ceferino, pero después ellos trabajaron y no despidieron a ningún trabajador y cobraron el sueldo. Nosotros desde marzo, que arrancó la pandemia, marzo fue el mes que cobramos. ¿No? ¿Un seguro de desempleo? Nada. Nosotros con la empresa, la empresa no nos despidió a nosotros. O sea, eso, bueno, ahora está en litigio, ¿viste? Porque es algo legal, ¿no es cierto? Nosotros gestionamos un fondo de desempleo que te dan por seis meses. Lo único que nos dieron después, el resto, bueno, venimos... Estamos complicados, ¿viste? Es una mano... ¿Están abogados ahora? Sí, sí, están en manos de los abogados. La empresa que estábamos trabajando anteriormente no nos despidió y no llegó a un arreglo con nosotros. No se sentó a arreglar con nosotros. Sí, sí, el sindicato hace lo... O sea, hasta donde ellos pueden llegar, ¿viste? Ellos están con nosotros, ¿viste? Hay cosas que... Usta, sí. Sindicato más allá de... Quiero sentarse... Por ejemplo, Seferino vino porque ellos hablaron con el sindicato. El sindicato le dijo, habló con ellos y, bueno, por eso vino Seferino. Había venido a Mancay, bueno, Mancay así como vino se fue, no le interesó la propuesta. Y, bueno, ahora habrá que ver qué empresa se presenta, ¿viste? Porque si bien acá la plaza no es tan grande, no es una cosa que vos digas que se mueve mucha gente, ahora está empezando quizás a movilizarse un poco más la gente, pero no sé, vamos a ver. Bueno, y la única... Nosotros lo que pedimos y queremos es que, bueno, se hagan cargo de nosotros que hace rato que andamos deambulando.